Música Seguimos en la mañana de EBTV, soy David Prejansen en sustitución de Carlos Acosta quien ya este martes estará nuevamente con todos ustedes no es un lunes cualquiera, no es un lunes cualquiera porque la dictadura se reafirma, la payasada electoral se concretó era obvio que se iba a concretar y hoy es un día de reflexión, es un día de anuncios de la comunidad internacional y es un día de reto para los que se hacen llamar oposición en Venezuela para demostrarle coherencia a la gente coherencia a los ciudadanos que hacen cola para comprar comida coherencia a los que se están muriendo por falta de medicina coherencia a los que están sufriendo la falta de aquellos que se hacen llamar líderes porque además esto es fundamental si usted se hace llamar líder, si usted optó a un cargo de elección popular y permanece en Venezuela tiene que embraguetarse y asumirlo con todas sus consecuencias no esconderse detrás de un Twitter no desaparecerse oportunamente y después volver a aparecer cuando ya las calles se hayan movilizado quizás de forma espontánea el liderazgo es para ejercerlo si no, no se hagan llamar líderes si no, definitivamente háganse a un lado y dejen que las nuevas voces y los nuevos rostros aparezcan para guiar la salida que necesita Venezuela una salida que depende de múltiples factores depende sin lugar a dudas de las sanciones internacionales y de la ayuda de la comunidad internacional pero depende de la coherencia de los que adversan la dictadura de Maduro dentro de Venezuela y que muchos no están a la altura muchos ni siquiera aparecen muchos ni siquiera saben dónde están no es un lunes cualquiera señores la verdad es esa vamos a echar un vistazo a la prensa empezamos con la prensa nacional no hay sorpresas vamos a ver el primer medio que tenemos es el diario 2001 donde se lee en su gran titular Maduro repite sin sorpresas con una abstención histórica de 54% el Consejo Nacional Electoral le adjudica al presidente 5.823.728 votos sus contendores de extracción chavista el rector Rondón y buena parte de la comunidad internacional desconocen resultados por considerarlos viciados acá tenemos otro titular Maduro repite sin sorpresas allí tienen los detalles del mismo 2001 de un liceo Fermín Toro absolutamente vacío por eso es que ese cuento de un 48% de participación no se lo cree absolutamente nadie y otro detalle que leen allí la votación madurista cae con cada elección el oficialismo sacó 1.681.610 votos menos que en las presidenciales de 2013 donde también triunfó el actual jefe de estado también perdió 2.265.000 sufragios con respecto a la selección de los constituyentistas de 2017 bueno valga la pena decir que en esa elección de la inconstituyente hablaron de más de 8 millones de votos que tampoco se los cree absolutamente nadie Estados Unidos califica de insulto a la democracia los comicios Guatemala, Panamá, Chile y el grupo de Lima en pleno reiteraron la posición en contra de las votaciones celebradas de ayer cancilleres del G20 se reúnen hoy en Argentina para tratar el caso venezolano seguimos entonces chequeando lo que son otros de los titulares vamos a ver de inmediato titulares de la prensa internacional vamos a chequear cómo refleja la prensa del mundo entero esta farsa electoral en Venezuela primero para que veamos el nacional antes de irnos a chequear las principales páginas de los medios internacionales el nacional desde Caracas Costa Rica no reconoce la legitimidad del proceso electoral en Venezuela el país centroamericano expresó su preocupación por la debilitación de la democracia en Venezuela y en el último minuto que tienen allí pues tienen algunos titulares interesantes qué retos enfrenta la oposición venezolana tras la reelección de Maduro es una pregunta que nos hacemos todos gobierno amenazado por más sanciones tras reelección de Maduro Costa Rica no reconoce la legitimidad del proceso España estudiará medidas trabajadora social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mi jefa se cercioró de que yo fuera a votar y pues el drama continúa pacientes sin opción de ser asistidos por medicina prepagada dos muertos en la celebración de un cumpleaños en Petare los problemas siguen absolutamente como si nada el país no cambia no cambia el dictador no cambian los rostros de la corrupción muchas cosas necesitan cambiar en Venezuela y definitivamente son días en los que tendrán que cambiar estas cosas el país de España lo vemos de inmediato el titular de uno de los principales medios de la península ibérica vamos hacia abajo abren obviamente con noticias locales pero ahí tienen la foto y el titular el tercero más destacado Maduro se realiza como presidente en una farsa sin rivales Venezuela celebró ayer unas elecciones sin suspense para reelegir a Nicolás Maduro los comicios se celebraron entre las críticas de fraude de la oposición que en su gran mayoría boicoteó el proceso y la negativa de la comunidad internacional a reconocer los resultados al depositar su voto Maduro en la foto pidió a los venezolanos elegir entre votos o balas patria o colonia entre votos o balas por cierto este señor el dictador dijo que a partir de hoy hace un llamado un gran diálogo nacional oposición iglesia empresarios en un cuento y en una cháchara que escuchamos cada vez que estos representantes de la dictadura ganan un proceso electoral viciado como ocurrió en el 2013 como está ocurriendo ahora así que hay que ver bajo qué condiciones se podría producir un diálogo en Venezuela obviamente no hay las más mínimas condiciones además no hay con quien dialogar el clarín de Argentina leemos de inmediato fuerte abstención y denuncias de fraude en la reelección de Maduro según la justicia electoral el 67% de los sufragios fueron para Nicolás Maduro pero su rival Henry Falcón desconoció el resultado esto el rival de Henry Falcón habría que ponerlo entre comillas hubo escasa concurrencia con sus principales líderes proscritos la oposición no participó y denunció irregularidades estas elecciones se realizaron en medio de una debacle económica y un aislamiento internacional habla de lo que fueron los pronunciamientos del grupo IDEA del grupo de Lima y del resto de los países que no reconocen la payasada de ayer que dicen esto era una dictadura hasta el sábado este domingo sigue siendo una dictadura y hoy sigue siendo una dictadura vamos a ver el tránsito a esta hora vamos vamos a ver el tránsito allí tenemos este es el palmeto a la altura de la 74 calle allí lo ven bastante bien para ser un día lluvioso a esta hora bastante menos tráfico que el que nos encontramos a las 6 de la mañana cuando veríamos para acá para el canal así que pareciera buena hora para salir más tarde en un día que se anticipa que va a ser de total lluvia acá en el área metropolitana del Gran Miami pues tome sus precauciones y como dicen tenga su paraguas al alcance de la mano vamos a hacer una nueva pausa y enseguida volvemos Música